Música Primero vamos a ver como son las cuestiones técnicas, como son los planos, que son las escenas y esas cosas como se cree un guion, de que manera se puede escribir una historia, un guion como se usan las cámaras, sentarnos con la computadora, ver que música le quieren poner al corto elegir las mejores escenas, lo que salió bien, lo dejamos, lo que salió mal, lo sacamos Bueno, soy el esposo de lo mismo, un compañero habla y todo Y entonces otro, otro y habla y todo Entonces, el problema es que después nos terminamos hablando, porque siempre nos terminamos barriando Y si el corto queda mal, es culpa de ustedes Nosotros trataremos de explicar lo que sabemos, pero todo depende del compromiso de ustedes Y ese compromiso, la idea es que nos encuentren juntos hasta el final de la semana para que cuando lo pasemos en el festival, al cierre del festival, todo el mundo diga ¡Eh! ¡Qué buen corto que hicieron los pibes! Sería lindo que se anote la mayor cantidad, que no tengamos miedo en equivocarnos Porque esto es un espacio de equivocarnos Y más allá de que trabajen mucho o poco, es un buen diálogo entre ustedes Discutir la idea, lo que quieren contar O sea que sería muy lindo que participe la mayor cantidad Porque es un trabajo colectivo y no es un trabajo individual No, que nos enseña la sociedad a que cada uno tenga su lugarcito, su ranchito, su espacio O sea, ellos tienen mucha, mucha experiencia en producción Con muchos jóvenes Disfrir la idea Porque yo fui acá No quiero marcarme No quiero barcarme No quiero barcarme No quiero barcarme Sí, de verdad tu acá traes las leyes Sí,ningen de la 13 ¡Oye! ¡Mujas! ¡Buenas! ¡Buenas. ¡Buenas! ¡Buenas. 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 Ok, antes. ¡Buenas. ¡Buenas! 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 1, cámara Mario, Mario, lo toma ¡Los vamos! 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 Tienes que tirar parros para la espaca, para la espaca A la cámara, no A la cámara, no 5, 4, 3, 2, 1 ¡Los vamos! 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 ¿Qué hacemos? Si no hacemos la parte en la que corre. Es el enfoque desde allá y lo acercan acá y todo. Es difícil eso, no es tan fácil. Este es el que acercan. Sí, pero cuando acercan tienen que enfocar. Tienen que hacer dos movimientos. No es para cualquiera eso, es una cuestión de práctica. Si quieres podemos hacer así y hacer así. ¡Ey, pibe! Ahí. Y cuando viene por acá, hacemos así y hacemos así. ¡Yopa, lobo! ¡Vamos! No, yo no. Dos, uno, cámara. Ahí fue mucho, corte, corte, corte. ¡Cortan! Listo, listo, copas. ¡Corte, corte! Sí, tenemos que hacer la parte de la canción. Acá tenemos que hacer las dos salidas de la casa y grabamos la canción. Y la ciudad y eso nos queda más fácil. Y lo otro, si no llegamos a hacerlo acá, lo de la casa, lo hacemos allá. Pero necesitamos, esta casa, lo bueno sería que producción, alguien de producción, ya vaya hablando a algún vecino que nos pueda prestar la otra salida de la casa, claro. Para ahorita, que haga como si sale de la casa. ¿Tú? No, 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 el muchacho. ¿Listo? Pero entonces, ahorita que se tome esa, entonces lo hacemos acá. ¿Listo? Sí. Listo. ¡Listo! 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 ¡Venga! ¡Hasta acá termina la toma! ¡Listo! 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 ¡Fa allá! A allá, allá... Coge, saca la maneta a la gorra, se la instala el pulso, pasa el pulso la maleta... 3, 2, 1, cámara... Corte Somos jóvenes que tal vez mucho no contamos con apoyo de los medios de comunicación del Estado porque pues como somos los jóvenes, los problemáticos los que hacemos, lo malo que hacemos entonces me gusta estar ahí para demostrar que especialmente los hijos de Vipron tenemos ganas de cambiar queremos salir de las problemáticas, queremos salir adelante problemáticas de la juventud, tal vez me gustaría mucho eso y no solamente la juventud, también de más personas pero en especial me gustaría lo de la juventud, tratar la juventud lo vulnerable que somos ante la sociedad por falta de experiencia, por falta de sensibilización no sabemos muchas veces, porque no tenemos las oportunidades entonces muchos decidimos caer en lo malo por no tener las oportunidades que porque muchos nacemos sin cuna de oro entonces que no nos importan las adversidades queremos salir adelante, ese sería el tema que me gustaría profundizar pero si no tiene grupo, si le toca conseguirlo por todos lados no Harir, sí, de copertiguo por todo nos invito a... que tentaba hacer algo porque no aprendi mutшая paulo del canal no cerrava que tienes un grupo de rat Pentagon que antes se encuentran como haciendo niños si ¿Me dije? ¿NoEEPES? No. ¿Unspida son? ¿No, sin duda es? us new life cuando quieras Bueno, hoy nos encontramos con... Rebelión Femenina. Rebelión Femenina. Somos un grupo de música urbana de la localidad de Chapinero. Estamos con Alejandra, que es de Edifron. Llevamos aproximadamente más de cuatro años cantando cosas sociales, representando a la gente de nuestro barrio, nuestra comunidad, las conciencias, las drogas, no es solo eso, el rap, sino también es escoper las cosas bonitas que tenemos en Colombia. Libertad, libertad sin opresión. Colombia, tierra, tierra bella, llena de paz y amor. No cadenas, no dolor, no más niñas sin amor. Libertad, libertad sin opresión. Ríos, mares, tierra, playas, sol y arena, son tantas cosas de mi tierra que me animan y me aferran. Hacer la paz y con la guerra. No más fuerte ni miseria, no más niños en la selva. Una vez, uno, dos, tres. Crónicas de calle, crónicas de barrio, crónicas de calle, crónicas de barrio. Nadie toma tiempo para pensar y pierde la vida. Espérese, espérese, que faltó. El camarógrafo se puede sentar ahí con la cámara, va a estar ahí. Ahí puede tomar un poco. Con el botón. Por eso este. Sí, 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 sí. Crónicas de calle, crónicas de barrio, crónicas de calle, crónicas de barrio. Pero nadie toma tiempo para pensar y pierde la vida. Desde el día a día, llegó con sus ganas de estudiar, de ser profesional, de salir de los problemas y salir de la pobreza para su madre ayudar. Pero por otro lado, pero por otro lado, pero por otro lado. Vamos a esperar. respeto, lealta valor y prudencia, él me practica mi sentido de conciencia, redactando una metáfora de transformación, en la formación de una tradición, donde no hace falta traducción, sabiduría, mística con rimas, lenguaje de vida, los males nunca están ausentes, el progreso de un pensante siempre se siente, vida muertos y vivos, sufrimiento de corazones heridos, con mucho rigor, callejeros aborrecidos. Crónicas de calle, crónicas de barrio, crónicas de calle, crónicas de barrio, nadie toma tiempo para pensar y pierde la vida. Robar la marca de su alma, que no se quita en la pate, que habrá ni tampoco la ganancia, que solamente tiene la ansia de mantenerse fuerte en esa realidad, de esa mano negra que solamente lo tiene manipulado, lo tiene manipulado. Esto es Bogotá, esto es Bogotá, esto es realidad, lo que acaban de expresar, experiencias hechas a realidades, donde pocos sobreviven en un mundo lleno de maldad. La violencia e injusticia, está por todas partes, demostrando el talento colombiano, que fácil ni sencillo, narrarlo ni vivirlo, jalando el gatillo, he visto caer pillos, que duro han vivido por las marcas del delito, esta es Bogotá, esto es realidad, esto es realidad. En el paso de la muerte, y no contar con suerte, la muerte sirve ronda y ha caído el inocente, esto es Colombia, esto es militar, cantando el mundo, la tierra de Escobar. La tierra de Escobar. Escobar, 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 donde nació y murió, donde nos vinimos a chimpear. Crónicas de barrio, crónicas de calle. Crónicas de barrio, La buena de corazón, que salga, hey, como eres. La buena de corazón, que salga acá, para los que venimos haciendo arte de las calles, siempre vamos, de otra vez estamos acá metidos en el muerto de ojo al sancocho, estamos haciendo un toque de arte en la calle, porque no tenemos pocas oportunidades, las que tenemos así las aprovechamos para poder salir adelante, con el muro que se guerrea acá, con nosotros en la calle guerreando, en el ojo al sancocho estamos otra vez metidos, en los chicos estamos improvisando, Ojo al sancocho, películas y rollos, David Brown corazón Talento la realidad, también haciéndolo y viviendo, dirijo mi escena Y sigo cada día y pienso en mi cena, quizás levantarme algún día Saliendo en la TV, pero hacerlo acá en la tierra del café Con la mejor humildad y de corazón, dice Cortel Este es el barrio Estás bailando el ritmo de Caña Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Buenas tardes, nos encontramos esta tarde para el documental de ¿Qué es IDIPRON? Nos presentamos al coordinador de disciplina de la OPI, perdón, avanzado Las preguntas siguientes son, señor Arturo, ¿qué es IDIPRON? Bueno, IDIPRON es una experiencia que inicia el padre Javier de Nicoló con un grupo de colaboradores por allá en el año 1968 Estoy hablando de hace 44 años En ese momento Bogotá tenía muchos, muchos niños en la calle Habían instituciones que de pronto ofrecían una solución para ellos pero no era la más adecuada Y el IDIPRON nació como una respuesta a esa necesidad y a un método novedoso a nivel de educación basado en un principio que es la libertad El amor y el respeto por el individuo como tal Hoy en día y desde hace más o menos unos 20 años El IDIPRON viene trabajando con dos poblaciones definidas Habitante de calle y habitante en calle El habitante en calle es el joven que mantiene en su barrio Que es conocido como pandillero Que no vive por días, por ratos en la calle y regresa a su casa Que está desescolarizado Que no tiene un trabajo Que está metido en ciertos problemas como la droga En algo de la delincuencia Entonces esa es la otra población con la cual trabaja el IDIPRON En ese momento también estamos trabajando lo que se llama fragilidad Fragilidad es aquel niño pequeño de 9, de 8 a 12 años Que está haciendo sus pinitos para volverse un niño de la calle o un niño en la calle Como un método preventivo el IDIPRON también está trabajando con esta población Cabe anotar que no solamente trabajamos con hombres, trabajamos con mujeres también De la calle y en calle Trabajamos también con las mamás de algunos de los jóvenes Por cosas de la vida terminé viviendo en la calle Conocí muchas experiencias educativas que se ofrecían en esa época para los muchachos de la calle Pero todas muy negativas con experiencias muy dolorosas de pronto Y gracias a Dios conocí el IDIPRON Conocí el programa en esa época no se conocía como IDIPRON Sino como el programa Bosconia la Florida Conocí al padre Javier Logré hacer un cambio y pues aquí estoy Hoy en día tengo mis hijos, mi hogar y mi trabajo Mi nombre es Giovanni Blanco Trabajo para IDIPRON Me desempeño en la unidad Perdomo KFW Soy facilitador Mi contrato dice que soy facilitador Porque nosotros somos los que como egresados conocemos como es el movimiento en la calle Entonces nosotros lo vivimos y hoy en día lo que hacemos es aplicar lo vivido para cambiar los muchachos Con lo que nosotros sabemos, conocemos los barrios muy bien Buscamos los muchachos, los invitamos a venir a las unidades del IDIPRON Tanto para unidades trapecistas como para internados Eso es un facilitador Sí, muy buenas tardes Mi nombre es Gustavo Cruz Llevo aproximadamente nueve años trabajando con el IDIPRON La labor mía primordial es capacitar con un enfoque a competencia laboral En el área de maderas, de carpintería y banistería Nosotros empezamos con un grupo de ejercicios muy sencillos para los jóvenes que recién ingresan Esto les permite a ellos desarrollar diferentes habilidades Las habilidades que se requieren para hacer procesos productivos en madera Entonces les voy a poner un ejemplo Una de las habilidades es por ejemplo aprender a tornear la madera Lo que es cilindrar En este pequeño ejercicio Me hagan el favor Como podemos ver Tenemos que el cilindrado lo denotamos o lo vemos en la elaboración de la matera ¿Cierto? Tenemos otros ejercicios como es el rodeado Que se ve en su tallo, en su tallo ejecutado de forma curva El vaciado En los pétalos Y en sus hojas Esto es talla, talla manual ¿Qué es su taller? ¿Qué son artes gráficas? Perfecto De una manera elemental que yo me esfuerzo para que al muchacho le quede claro En qué consiste este taller De alguna manera elemental es el taller de arte gráficas Es volver realidad lo que es la idea que pasa por la mente del muchacho Eso es arte gráficas Más o menos la producción de agenda Hacer una revista Saber que es un periódico Esa por ejemplo en este caso Es creada por el muchacho Diseñada por el muchacho Porque Por diferentes circunstancias Por ejemplo no hay luz O no está el programa O no hay tintas El muchacho Desarrolla la habilidad De fabricarlo a mano ¿Tiene experiencias de algún joven que usted haya instruido Que haya salido adelante con este proyecto? Sí, un orgullo que tengo yo Pues es una cosa muy personal Es que Del taller de arte gráficas De la unidad educativa del Perdomo Han salido muchachos como Francisco el Matemático Que está en la imprenta distrital Como Michael Steve Mantilla Giraldo Que está en la imprenta del ejército Y como Luis Macana González Que está en Gráficas Colombia Son empresas de arte gráficas muy valiosas Muy grandes digamos De la industria gráfica grande Y son muchachos que salieron capacitados de acá Bueno y nos encontramos con el profesor Edgar Instructor de metalistería ¿Qué es la metalistería? Bueno Este es uno de los talleres más importantes acá de la institución Se trabaja el metal Todo lo que tenga que ver con el metal Lo trabajamos acá Manejamos tres procesos de soldadura Es un taller bien acogido por los muchachos Poseemos toda la herramienta y el material necesario Para toda su capacitación Pues entrevistemos aquí Y pues de improviso a uno de nuestros compañeros ¿Usted qué se encuentra haciendo? ¿Y cómo se llama compañero? Bueno muy buenas tardes Yo me llamo Oscar Caicedo Y pues estoy acá asistiendo al taller de metalistería Pues me estoy capacitando para ser una mejor persona futuro Y estoy aprendiendo a soldar A hacer puntos A hacer rejas Como lo podemos ver allá Y pues contamos con todos los implementos necesarios Y nada ¿Qué otra pregunta compañero? Este es el barrio donde a diario esquinas Se aguan con mis ojos de melancolía Recuerdos que el tiempo nubló con los días Aquellos consejos de mi abuelo y mi vieja querida Que duras partidas fueron Esa es la vida Me hice más sensible y fuerte Como querían Dios ¿Cuándo será que vuelvo a ver su risa? Solo en mis sueños arropándome en la noche fría ¿Qué vida loca mía? ¿Quién pensaría que yo de cantante acabaría aquí sentado Escribiendo y oyéndome con el viento Como un lamento y mi voz aúlla Esta nostalgia abluma el dolor a pura Rosarito Ven y cura la amargura que me rompe el alma Hasta sentir poco a poco me mata Y no puedo revivir los viejos tiempos Momentos buenos con compañeros Va para ellos sentimiento callejero Verso por verso Este barrio es tiempo El que me vio nacer y convertirme en quien soy Te lo debo a ti El que me vio nacer Este barrio es tiempo El que me vio nacer y convertirme en quien soy Pues mi nombre es John Frey Y estoy en el tarder de Evanistería Y el motivo de estar acá es para salir adelante Y demostrarle a mi familia y a mi mismo que yo puedo Y demostrarle a la sociedad que todo mundo no somos iguales Que hay pelados que quieren salir adelante Y que se esfuerzan y dan un poquito de arena Para proyectarse a un futuro en su vida Y pues el que pronto esté escuchando esto Y me quiera de pronto llegar a este programa Y pronto solamente ponga un granito de arena Que acá con todo el corazón los vamos a recibir Y el que me quiera escuchar esto Que el camino de las drogas Es mal para nuestra salud y para nuestras familias Y que se proyecten a un futuro Que todo se puede Y para adelante compañeros El que me escucha acá pues para adelante Hoy nos encontramos con David Fernando Guerra Del taller de artes gráficas Y aquí pues es el taller Donde creamos libros Agendas Hace cuánto tiempo se encuentra en el programa Yo ingresé en el programa hace un año Inicié el programa cuando Yo era habitante de calle por la base de coca Y estando en la calle Me encontré un habitante de calle que me dijo Venga usted está muy joven Vamos allí al patio de Eroasis Ese tiempo era Eroasis Y me interné ahí Llevo un año en IEPROM Y gracias a Dios pues Estoy haciendo mi proceso Y tengo 22 años Duré un año en el vicio En el bazuco Ahora me encuentro estudiando Terminando el once Y me encuentro en perdón avanzado Capacitándome Haciendo un proceso Para salir adelante Y trabajar Y no pues Aquí pues Le digo a todos los muchachos del mundo Que las drogas pues Es una epidemia Es una enfermedad mundial Que nos hace daño Bueno Hoy nos encontramos con Bueno Mi nombre es María Alejandra Camargo Romero Soy del barrio Chapinero Y pues voy a la casa de La 32 En IEPROM ¿Hace cuánto tiempo asistes a IEPROM? Llevo 5 meses ya en IEPROM ¿No has tenido más experiencias en diferentes otras unidades? No ¿Qué has aprendido en IEPROM? Pues de los talleres De lo que le enseñan allá a uno Y pues por la mañana que uno estudia Y a compartir con todos ¿Qué talleres toman allá? Diseño gráfico Marroquinería Panadería De la belleza Y otros Me he enterado que tienes un grupo de rap ¿Qué haces en ese grupo de rap? ¿Cuál es tu papel en el grupo? ¿Y cómo nació el sueño De formar ese grupo de rap? Bueno Yo soy cantante Ese sueño empezó pues Desde muy pequeña Por mi hermano y eso Y ahí después del transcurso Ahí fue conociendo a Lady Después a Mariana Y por medio de Mariana Que es grafitero Pues ahí empecé también a conocer Así nos empezamos ya a unir Y como que todas teníamos el mismo La misma meta de querer hacer algo Como por llevar un mensaje a la gente Haciendo algo productivo que es la música Bueno pues por último Nos gustaría escuchar un poco Del talento que se les dio en la voz Pues esto es una canción que hicimos Hace como una semana Para un festival de paz Y habla un poquito sobre Lo que queremos de Colombia Bueno Bueno este es el tema Para nuestra tierra Libertad, libertad sin opresión Colombia, tierra, tierra bella Llena de paz y amor No cadenas No dolor No más niñas sin amor Libertad, libertad sin opresión Ríos, mares, tierra Playa, sol y arena Son tantas cosas de mi tierra Que me animan y me aferran A ser la paz y no la guerra No más muerte ni miseria No más niños en la selva Libertad sin más cadenas Paz y esperanza para las madres que aún esperan Unidos en una sola voz Para que se acabe la opresión Vive Colombia bella Llena de grandes riquezas Culturas y vivencias que siempre se recuerdan No maltrates nuestra esencia La mujer tiene inocencia Y es la criadora de los hombres de la tierra Libertad, libertad sin opresión Elevemos nuestra voz Colombia, tierra, tierra bella Llena de paz y amor No cadenas No dolor No más niños sin amor Libertad, libertad sin opresión Bueno pues ese es el pequeño El pequeño que hicimos para el evento Pues es muy pequeñito Que Gracias por ver el video.